Porque hay gente así, hay gente así, que el orgullo, es el problema del orgullo, no se somete a nadie, a nadie se somete, a nadie se somete, como dicen por ahí, no se somete ni a un dolor de muela, sacate la muela, no, la muela, esto tengo que yo, esta muela tengo que yo, esta muela, soporta el dolor, sacate la muela, mijo, sacate la muela, un dolor de muela tremendo, nada así, no soporta el dolor de muela, se la aguanta ahí, sacatela y punto, ya, cúrate eso, hoy en día te puedes, saca la muela y te colocan otra muela ahí, mejor que la que tenías tú,